Muy buenas noches. Siendo las 7.15 del día 4 de noviembre, tengo el gusto de abrir la sesión académica de esta noche. Tenemos entre nosotros a los residentes de Mina, Nuevo León, a los residentes también de García, Nuevo León, del Barrio Antiguo y de la Colonia Mirador. Sean todos bienvenidos. También queremos dar la bienvenida al arquitecto Javier Sánchez, director del centro del INA en Nuevo León. Al arquitecto Guillermo García, presidente de Exatec Arquitectos, venidas. Al arquitecto Raúl Porras Díaz, en representación del señor Omar Mohamed del Departamento de Turismo, que aún no llega, pero bienvenido. También damos la bienvenida al arquitecto Humberto Leal, al ingeniero, disculpen, de la ciudad de urbanismo. Humberto Leal. Señores académicos, arquitectos, estudiantes de arquitectura, distinguidas damas y querido público que nos honran, como siempre, con su presencia esta noche. El panel de esta noche nos presenta la oportunidad de establecer un puente entre la realidad cotidiana y la otra, que aporten con su visión personal cada uno de nuestros invitados. Será sin duda una propuesta a la cultura, una revaloración de nuestro pasado y una convocatoria, sobre todo para el futuro. Para llegar al México de hoy, qué mejor que citar a nuestro querido Alfonso Reyes. No hay presente vivo con pasado muerto, no hay futuro viable sin memoria alerta, y no hay pasado útil sin conciencia presente y proyecto de porvenir. Es precisamente en este haz de tiempos que una sociedad se comprende a sí misma, se recuerde y se desea. Sean todos bienvenidos. Para conducir la sesión de esta noche, cedo la palabra al arquitecto Luis Préstamo, secretario del Capítulo. Buenas noches. Quisiéramos dar inicio a esta sesión con la crónica de la arquitecta María Teresa Martínez, referida a la sesión anterior, la cual procederá seguidamente. Gracias, buenas noches. Todavía respiramos, después de un mes, la energía desbordante que iluminó el auditorio, el entusiasmo, las expectativas, la innovación, la juventud. No había un solo escalón libre esa noche para servir de grada. Sesión académica y sesión extraordinaria. Culminación de un esfuerzo compartido entre el Capítulo Monterrey y las universidades. Gracias por unirse a este esfuerzo, que hoy cumple tres años. Gracias por su entusiasta participación. A nuestro patrocinador, Corporación BSL, testigo de este encuentro, acentó Juan Carlos Pérez. Inicia su intervención, Víctor Legorreta, con una reflexión sobre la responsabilidad del arquitecto de crear una arquitectura que perdure, una seriedad en la propuesta, que aunque la solución haya sido producto de un rompimiento, la arquitectura no puede ser producto de modas. Es importante que no perdamos de vista que somos constructores, comentó, y hace referencia a un episodio de la vida de Brunelleschi y cómo ganó un concurso para la construcción de un domo. Nos muestra los últimos proyectos, los temas son muy diversos en escala. Las casas, un tema que les gusta tratar, ya que las soluciones son tan diversas según el cliente y el lugar. La casa de los 15 patios, la combinación de luces naturales con celosías de mármol travertino y la luz artificial. Nos muestra una nueva manera de vivir los espacios, como el baño, privilegiando su función de convivencia y de estar. La casa en Reno, Nevada, que se eleva como una escultura totalmente expuesta a la naturaleza, interiores austeros que albergan el arte y una capilla. No tenemos video. Las distancias no son un problema. Así nos mostró hace dos años una casa en Japón ahora, con su cliente en Singapur, construyó una casa en Israel transportando piedra, obras de arte y carpinteros. Una casa que deja entrar el mar. A continuación, un desarrollo en Jalisco, los Tamarindos, la solución de una escuela de arte en California, semejando a un pueblo. En Monterrey, la escuela de graduados del TEC, el plan maestro del tecnológico en Santa Fe, la integración de los dormitorios en la Universidad de Chicago, de una arquitectura gótica en piedra gris. En Bilbao, dentro del plan maestro de Peli, que engloba el Guggenheim, está en proceso la construcción de un hotel. La participación en la Universidad Americana del Cairo y su intervención en la regeneración del Centro Histórico de México y el camino real futuro en Monterrey. Mucho más que color, asienta Fernando López, es arquitectura de placer, de contemplación, arquitectura para ser vivida. Es como la música que puede ser escuchada una y otra vez, en la que descubrimos siempre algo nuevo. Víctor Legorreta atribuye la buena sociedad con su padre, gracias a la abertura, al cambio, cualidad de su padre y al mutuo respeto entre los dos. Por fin se abre la sesión extraordinaria en la que privó una particular solemnidad. Ahora, por primera vez, se entrega una pieza símbolo de este concurso, el menir, propuesta por el arquitecto Federico López Castro. Juan Carlos Pérez presenta la pieza y expresa que representa la esencia de la reflexión sobre la arquitectura. A los jóvenes que han demostrado ser creativos, innovadores y que han demostrado su generosidad, son todos ganadores. A continuación, presenta al responsable de dar seguimiento a este concurso, año con año, Roberto Chapa, incansable promotor, quien toma la palabra para presentar los trabajos. Entre los propósitos de los nuevos reglamentos, está reconocer a las nuevas generaciones, alentar el desarrollo profesional y nos describe la problemática del centro de Monterrey, la desertificación y el objetivo de regresar a la población al corazón de la ciudad. Siete trabajos que reflejan una intensa dedicación y vemos muchas vocaciones que se expresaron en toda su fuerza interior, explotando generosamente, entusiastas, en, dentro, teos Dios, tener a Dios dentro. Una evaluación difícil fue esta. Finalmente, hubo que anunciar que hay dos menciones honoríficas de un total de siete trabajos y son para equipos del Tecnológico de Monterrey. Un solo ganador, el que se atrevió a volar a través del tiempo sobre los edificios que están hechos para durar, a cuestionar su manera de funcionar, haciendo prueba de una gran síntesis. Un equipo integrado por la Universidad de Nuevo León y el Tecnológico de Monterrey. Eso también fue una manera nueva de trabajar. Gracias por habernos permitido ser testigos y jurado de esta manifestación. Es todo. Esta noche celebramos la presencia de nuestros invitados en un diálogo abierto con una mesa redonda sobre el tema construcción, renovación, destrucción y posteriormente tendrá lugar la premiación del tercer premio a la memoria de la ciudad, que es la memoria material que hemos construido, su cultura conformada, así como la historia que está inscrita en ella. Queremos agradecer en la organización de este evento al arquitecto Roberto Chapa, arquitecto, filósofo e investigador, al arquitecto Javier Sánchez, director del Centro de Lina en Nuevo León, y al arquitecto Adán Lozano, reconocido arquitecto por todos nosotros. Quisiera pedir al arquitecto Roberto Chapa que pasara al frente para conducir la sesión. Señor Presidente, Juan Carlos Pérez, Presidente del Capítulo Monterrey, señores invitados de honor, señoras y señores, como cada año pretendemos renovar el diálogo sobre la ciudad, sobre toda la parte patrimonial de los centros de nuestras poblaciones. Aunque el tema, solemos centrarlo sobre la ciudad de Monterrey, la problemática se extiende a todos los centros históricos de las poblaciones del Estado y de la región. Es un tema que solemos abordar, de hecho los diarios de ayer y de hoy señalaban esta antigua problemática que data ya de décadas y que no hemos encontrado la solución final para esta problemática. Sin embargo, creo que la única manera de tener presente el problema es justamente renovarlo constantemente y si bien no llegamos a soluciones, estrategias, logísticas o políticas adecuadas o definitivas, por lo menos en esta actitud flexible y un tanto ágil nos permite estar observando constantemente nuestro medio patrimonial. Para esta ocasión vamos a hacer un pequeño panel, pequeño porque solamente será de una media hora y para ello voy a invitar a miembros de esta academia y algunos invitados, especialistas en estos temas y que han vivido muy de cerca la problemática de la conservación del patrimonio. Pido al doctor Armando Flores, miembro de esta academia, pase por favor a ocupar el podio. Al arquitecto Javier Sánchez, miembro de la academia y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Nuevo León. Al licenciado Juan Gerardo Garza, residente de Villa de García, presidente del Consejo Ciudadano de esa población y además director del Centro de Valores Éticos del Tecnológico de Monterrey. Y al arquitecto Juan Manuel Casas, también miembro de este capítulo, joven historiador de las nuevas generaciones que están encontrando y haciendo los registros sobre la ciudad de Monterrey. Por favor, tomen asiento. Voy a empezar leyendo dos párrafos para ubicar un poco el tema que vamos a tratar. Octavio Paz afirmó la ciudad es la gran creación de la historia y a su vez ella misma es creadora de la historia. Y continúa, cuando se dice historia se habla de creación pero también de destrucción. En toda ciudad viva la construcción y la destrucción son acciones complementarias. La destrucción ocurre por tres vías. Primera, por el tiempo. Segundo, por efecto de catástrofes. Y tercero, la más letal porque es pero es lenta pero inexorable la construcción, la especulación cotidiana por el valor y uso del suelo. La destrucción es complementaria de la construcción en una ciudad con energía. Los edificios mueren, se acaban por obsolescencia, por guerras o por especulación. Pero lo importante en una ciudad enérgica es cómo se reemplazan, qué se construye para sustituirlos. La ciudad es siempre y siempre ha sido una destrucción y reemplazo constante de estructuras arquitectónicas y urbanas. Y siempre han existido las quejas conservacionistas y algunas voces nostálgicas. Pero las grandes ciudades siempre han admitido la introducción de la arquitectura moderna de cada tiempo. Roma es la ciudad que tiene más capas superpuestas de modernidades de distintos tiempos y que sin embargo conviven. La capa barroca es tal vez la predominante, eso quiere decir que fueron los siglos XVI y XVII los tiempos de mayor destrucción. Y lo que queda de cada capa es impredecible, no siempre queda lo mejor de cada momento. En la ciudad de Monterrey se ha destruido con furia el vernáculo urbano, el arnobo y el eclipsido y casi no ha quedado nada de art deco. Esto sin mencionar que las obras del periodo virreinal son apenas tres las existentes. La depredación incesante destruye estructuras valiosas que en el momento de su destrucción se consideraron de escaso valor y en correspondencia y para evitar esa ceguera colectiva, los conservacionistas, arqueólogos e historiadores modernos nos hemos pasado al otro extremo, exigimos conservar todo. Deben en todo caso revisarse en cada caso las formas adecuadas de intervención y éstas deben darse de manera abierta y flexible. Una política intransigente de conservación como la que actualmente se practica para los centros de nuestras ciudades conduce al abandono del inmueble por parte de sus propietarios y el abandono de un edificio lleva a la degradación y el colapso del barrio. Esta problemática de conservación o destrucción creo que nos ha llevado a adoptar a veces posiciones extremas, sin embargo esto que se dice que la ciudad es construcción y es destrucción ¿en qué punto debemos ubicarnos para hacer que la ciudad crezca de manera correcta según su propia energía? Armando. Gracias. La historia universal es un concepto que se maneja a partir del siglo XVIII antes de eso las historias eran regionales eran continentales pero no mundiales la materialización de la cultura es una obsesión del hombre y uno de los objetos más propios para lograr ello es la arquitectura es un objeto cotidiano que muchas veces por cotidiano pierde todo su valor en este lugar con su historia particular y con su con su devenir histórico ha imperado siempre desde un principio más el espíritu del tiempo que el espíritu del lugar le apostamos siempre a la modernidad en todos los tiempos y eso es lo que nos lleva a estar renovando el paisaje arquitectónico por buena suerte esto se da solamente en los lugares de moda y todavía bueno la moda comienza a afectar los municipios del área metropolitana pero más allá de los de esta no mancha aunque crece así en forma de mancha no necesariamente tendría que llamarse de mancha este perfil urbano y esta fatalidad y esta consecuencia opera en la ciudad de Monterrey sin embargo basta con dar un poco salir un poco de este perímetro para encontrar objetos arquitectónicos de más durabilidad me gusta visitar el panteón o los panteones porque allí no opera el espíritu del tiempo opera el espíritu del lugar ordinariamente no se modernizan los edificios se conservan tal como fueron originalmente y eso hace un registro más fiel de lo que es ese perfil cultural del hombre de este lugar y un registro de gustos y preferencias en terreno estilístico lingüístico estético etcétera etcétera bien habrá que entender esto porque de repente nos volvemos rabiosos y atacamos muchas veces la intervención a los edificios pero si hiciéramos un análisis es probable que la intervención se está haciendo constante y permanentemente sin embargo ¿por qué el palacio de gobierno ¿por qué el hotel Ancira no sufren de esa situación? todos han sobre todo el hotel Ancira ha crecido horizontal vertical en todos los sentidos sin embargo domina el lenguaje original del hotel que lo convirtió de alguna manera en un ícono de la ciudad yo creo que el edificio que se conserva más tiempo es aquel cuya función permanece para lo que fue hecho el banco mercantil el palacio de gobierno el hotel Ancira sin embargo hay algunas excepciones y entonces bueno pues me da pena de alguna manera que la torre de la rectoría está en uso para lo que fue hecha y sin embargo le cambiamos el vestido y le pusimos un vestido más moderno aunque sea uno más de muchos que se parecen y antes era probablemente uno de los pocos que había en la personalidad que tenía el espíritu del lugar es un espíritu que que pretende la conservación y el espíritu del tiempo apostarle a la modernidad a lo novel a la experimentación a la búsqueda es más fuerte el espíritu del tiempo en este lugar que el espíritu del lugar esto no es una fatalidad lo podemos cambiar desde la perspectiva educativa pero las escuelas de arquitectura el tecnológico la universidad la UDEM la universidad de la región montana le apuestan a la moda y a la modernidad y a lo excepcional no existe una materia que dé conciencia de los valores regionales somos ordinariamente los destructores del paisaje arquitectónico en nombre de esa modernidad en nombre de parecer al diseñador de moda en Francia en Italia en Inglaterra y de alguna manera vamos deteriorando un paisaje cultural más en esa forma en esa educación que nos dieron entonces creo que desde ahí es que podemos ofrecer una posible cambio es la única manera que yo veo es decir incidir en el sistema educativo y equilibrar un poco el espíritu del tiempo con el espíritu del lugar en ese tono es a veces difícil encontrar ese punto de equilibrio entre el cambio y la permanencia que se da entre generaciones a veces de arquitectos de una y otra época porque Javier esta investigadora que presentó un trabajo periodístico el día del domingo habla de anarquía y planes de control fallidos para el barrio antiguo concretamente es justa esa apreciación es responsabilidad de alguien cómo es esta problemática bueno creo que en primera instancia faltaría mucha información para ella para conocer ella para poder tener una apreciación de los trabajos que en coordinación con la misma academia de arquitectura se hacen con la voluntad de poder estimular los esfuerzos que los particulares hacen en la conservación de sus edificios de cualquiera de las épocas que estos sean sin embargo hay vicios los hemos visto los hemos detectado en cuanto al uso del suelo el tratamiento de algunos edificios etcétera con respecto a las 16 manzanas que conforman el barrio antiguo estas 16 manzanas tienen un reglamento que no necesariamente lo manejamos nosotros se manejó por un fideicomiso que desapareció y que de repente todo recae en las manos del municipio para poder otorgar los usos del suelo los permisos de construcción en cuanto a las calidades de esa misma construcción y afortunadamente hasta hace poco tiempo hemos convenido con el municipio para que cualquier permiso pase a través del INA para poder formar una ventanilla única en cuanto a los permisos específicos se refieren de la arquitectura no del uso del suelo no de ese otro tipo de requerimientos en este lugar es obvio que la problemática es la necesidad de el dueño del edificio de poder tener un edificio restaurarlo y rentarlo y poder hacer dinero fácilmente en una zona que tiene fácilmente una o dos expendios de alcohol por manzana en esas 16 manzanas entre las discotecas y cantinas y restaurando entonces como que se malentiende el proyecto desde el inicio cuando no necesariamente era llamado barrio antiguo cuando hicimos la propuesta de la creación de esta zona se llamaba el barrio Beato de la ciudad de Monterrey precisamente porque estaba pegado a la catedral un poquito antes de la macroplaza entonces bueno este proyecto va deformándose y también al mismo tiempo conformándose con otros intereses que lo llevan hasta donde ahorita se encuentra entonces creo que el paso de las administraciones municipales y estatales no ha sido lo mejor que le ha podido pasar este proyecto y que de alguna manera si lo pudiésemos ver de una manera un poquito a largo plazo lo que requeriríamos de hacer es formar tratar de formar una conciencia de conservación a futuro y esto como ejemplo porque formaría parte del primer cuadro de la ciudad para que pudiésemos tener a futuro esta conciencia de conservación a través de esto que la academia efectúa en cuanto a otorgar ciertos reconocimientos con la posibilidad de formar como les digo a futuro una conciencia de conservación y de visión en cuanto a los edificios que se encuentran confinados en estas 16 manzanas creo que Armando mencionaba hace un momento la inexistencia de las clases en las universidades de Monterrey de las cinco universidades o quizá más yo creo que tenemos un número aproximado de entre 1500 y 1800 arquitectos semestrales y es increíble con ese volumen de arquitectos que tengamos una ciudad como Monterrey entonces creo que es necesario la aplicación de las clases de conservación de las clases de conciencia de conservación del patrimonio cultural en general no solamente de la arquitectura sino de otros procesos culturales que están a punto de perderse y que son únicos e insustituibles Gracias coincido con Armando en que las nuevas generaciones a veces están un poco inconscientes pero tampoco nosotros los mayores les hemos dado fórmulas o estrategias o logísticas para poder abordar los problemas que un centro histórico presenta porque las presiones sociales son enormes las ciudades es algo incontenible ayer y ahora viene el artículo sobre el centro de Monterrey que se han estado repitiendo también periódicamente y que sabemos que es un centro en completa decadencia pero además tiene su propia estructura manera de haber crecido de haber sido que alguna vez se contrapone con las necesidades de uso urbano actuales el municipio de García tiene la tremenda presión de una ciudad industrial que por una parte es muy positiva pero por otra parte origina fuerzas negativas contra una población de un gran carácter histórico por todo lo que origina un crecimiento industrial qué experiencias Juan Gerardo han tenido ustedes en García sobre estas presiones a veces incontenibles bueno García tal vez se repite aquella descripción que me parece extraordinaria del historiador mexicano don Luis González y González que dice en realidad nuestros pueblos están perdiendo lo más valioso que es su identidad porque hay tres jinetes que él denomina jinetes del apocalipsis y esos tres jinetes el primero es la urbanización incluso sin control y sin plan la industrialización también que contamina que deja desechos que deteriora que lastima el medio ambiente y bueno tal vez el tercer jinete también es el más importante la burocratización cuando en un momento dado pues no existe la normatividad adecuada sino al contrario complejas disposiciones que pues hacen que criterios de preservación pues sean difíciles de aplicar nuestra experiencia en García bueno pues dándole simple y sencillamente algunos datos nosotros formamos un consejo ciudadano hace seis años cuyo interés fundamental era superar la crítica para hacer propuestas concretas o específicas y en estos seis años bueno hemos logrado algunas cosas pero falta mucho por hacer logramos hace casi cuatro años que el municipio declarara patrimonio histórico la parte diríamos de todo el casco antiguo y el sistema de riego y bueno pocos saben que Villa de García se fundó antes que la ciudad de Monterrey entonces tiene pues ya respetables poco más de cuatro siglos entonces aquí lo importante es que no hay una conciencia incluso por parte de la autoridad para preservar este sistema es único en el noreste y bueno yo les diría que las experiencias son bueno esa declaración existe desde hace cuatro años y tenemos casi dos luchando y creo que la academia nos ha acompañado en esta lucha y también el INA bueno pues tener un reglamento que verdaderamente especifique que debe de construirse y que debe de conservarse o preservarse entonces verdaderamente estamos en esa lucha no es una tarea personal alguien me preguntó que era este documento yo le dije que era una de las ponencias de esta noche y pues se fue creo que ya no lo veo son 600 firmas de vecinos del casco de Villa de García que precisamente concretizan y dicen estamos de veras con el interés de que se apruebe un reglamento y aún así pues la autoridad no nos da respuesta el cabildo a tener ese reglamento y bueno hay una voluntad en realidad de toda la comunidad bueno aún así es difícil yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer pero falta una educación sobre todo bueno pues en el servidor público mal llamado en ocasiones autoridad tenemos experiencias muy lamentables por ejemplo el archivo histórico de Villa de García hace poco más de 10 años un alcalde dijo que eso eran papeles viejos entonces lo sacó a la intemperie y estuvo durante seis meses bueno pues en cajas de cartón documentos incluso firmados por Martín de Zaval fuimos y pedimos rescatar tardamos cerca de un mes en conseguir el permiso y bueno finalmente microfilmamos 263 mil páginas que ahorita están en la biblioteca municipal para consulta de cualquier investigador y claro los documentos se clasificaron entonces yo creo que esta tarea tiene que ver con la arquitectura y tiene que ver también con toda la vida en una comunidad es decir como preservar lo que ha sido nuestro como no perder la identidad ahí está la clave nos dimos a la tarea de rescatar por ejemplo así como el archivo histórico pues hemos hecho concursos en las escuelas de leyendas y es impresionante como los niños van y platican con el abuelo con la tía etcétera y rescatamos e hicimos una publicación sobre leyendas de tradición oral estamos por publicar y espero que sea este mes de noviembre o principios de diciembre depende de los patrocinadores un documento que va a ser la cocina del noreste en García 260 recetas algunas que vienen desde las bisabuelas y que en un momento dado se hizo también como trabajo en colaboración de una receta fue saliendo otra y otro recetario y finalmente se hizo toda esa documentación yo creo que sí hay que enseñar a las nuevas generaciones a preservar esa historia y finalmente bueno pues otra experiencia que hemos tenido y que ahora a la distancia del tiempo tiene un valor hace más de 30 años decidí hacer la primera grabación con personas mayores en Villa de García hoy tenemos ya una documentación de 50 grabaciones en promedio de una hora con los viejos del pueblo muchos de ellos ya murieron pero muchos de ellos son mayores de 90 años el más jovencito es de 79 y la mayor doña Lucita de 104 que platiquen la historia del pueblo y que ahí está documentada de veras para que en un momento dado la biblioteca municipal se puede escuchar las voces de esos ancianos que tienen una sabiduría que lamentablemente la modernidad ha perdido entonces cómo armonizar ese dilema es muy importante modernidad versus tradición entonces hay que rescatar si yo creo en lo personal que bueno las autoridades generalmente toman actitudes pensando que esa es la voluntad general social pero la sociedad realmente actual no la conocemos porque es es una sociedad bastante difícil de interpretar porque tiene valores muy contradictorios opuestos pero sin embargo esa es su dinámica Alejandro Llano un filósofo español habla acerca de que a la luz de la modernidad muchas de esas cosas no podríamos llegar a interpretarlas sino que tiene que ser a la luz de la posmodernidad no a la luz del pasado histórico sino a la luz del tiempo que viene en futuro próximo que estamos entrando a una etapa que él llama del etos contra la etapa anterior del kratos el kratos es los gobiernos positivos el etos es el mundo de la solidaridad humana donde los elementos básicos de humanidad de humanismo de convivencia voluntariados para respetar lo que a la sociedad es importante y hacer con esto que participe más la sociedad civil creo que es este mundo que Alejandro Llano está pensando que se aproxima creo que la ecuación la tenemos muy fácil cuando yo puse como título construcción y destrucción es porque en algunos escritos se ha manejado esto como la dinámica de las ciudades pero yo le quise agregar y conservación es decir no es lo mismo construir y destruir porque no todo se construye ni todo se destruye sino algunas cosas se conservan creo que la ecuación construcción destrucción y conservación podríamos interpretarla así hay construcciones buenas y malas hay destrucciones buenas y malas y hay conservaciones buenas y malas si yo creo que tendríamos que encontrar la naturaleza de cada uno de estos actos poder encontrar también una estrategia y una lógica y una ética para los nuevos arquitectos y nosotros mismos que somos a veces los primeros que rompemos el equilibrio y creo que necesitamos pensar qué debemos hacer en los lugares con pasado histórico cuando se trata de construcciones nuevas Juan Anel tú eres arquitecto joven muy interesado en las cosas de la historia de nuestra ciudad lo cual te agradecemos mucho qué crees tú cómo debe interpretar esta dinámica y qué podríamos hacer nosotros arquitectos mayores para dirigir un poco la actividad de las nuevas generaciones pues bueno basándose en que precisamente la cultura no es hegemónica en principio los arquitectos deberíamos dejar de pretender que podemos arreglar el mundo porque lo que podemos hacer nosotros como miembros de una miembros minoritarios de una fracción minoritaria de la gran suma que es la ciudad la sociedad pues realmente el impacto que tenemos es muchísimo menor de lo que quisiéramos y yo diría afortunadamente en ese sentido también creo que el matrimonio adecuado entre el arquitecto y las zonas que parecen de interés a conservar debería ser con la historia pero en el sentido de auxiliar se de ella solo para saber qué es lo que hay de valioso en el sitio que le estén tocando intervenir es decir el arquitecto no creo que deba jugar a ser historiador y en eso me incluyo yo no soy historiador gracias Dios yo solo quiero ser arquitecto estudiamos nos auxiliamos de esta disciplina para justificar para sustentar mejor las intervenciones en la ciudad sobre todo en las áreas que piden poner mucha atención en eso también como comentario extra a este asunto quisiera agregar que este periodo en el que vivimos nosotros no es más el resultado o el siguiente paso en un avance lineal de las formas de pensamiento ya lo hemos discutido antes este periodo es el reflexivo por lo menos para Monterrey el periodo es el reflexivo entonces así es como pienso que los arquitectos no deberían o deberían tener la responsabilidad de asumir el periodo reflexivo como tal y reflexionar sobre sus intervenciones en los sitios que lo demandan les voy a poner un ejemplo aquí en el barrio antiguo casualmente se intervino una casa que bueno pues como tantas otras nada más que me tocó conocer al arquitecto que ejecutó la obra a lo largo de digamos unos cinco años entre el 95 al 99 más o menos y lo que hizo fue un ejercicio de 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 falseado es decir recreó ahí un una historia que no existía en ese edificio ni en todo el barrio antiguo él desde el momento en que lo estaba ejecutando lo hacía supo que que yo cuestionaba eso y lo lo discutimos mucho el asunto fue que la justificación que me daba era era que era la siguiente sal aquí al barrio antiguo y date cuenta de toda la ornamentación que hay ahí es lo que estoy aplicando en esta remodelación digo bueno para eso habría que tomar en cuenta varias cosas la casa en la que estás interviniendo se hizo en los noventas del siglo diecinueve recibió una remodelación fuerte en el cuarenta cuarenta y uno en la que se le agregó un segundo piso y en esa época precisamente es decir en el segundo cuarto del siglo veinte cuando el primo posrevolucionario toda la zona del barrio antiguo se remodeló a la moda de esa época entonces tu ejercicio de historicismo a qué época estaba apelando a ninguna en realidad o a un pasado que no existió y la justificación de él es el modo de pensar de hacer el modo antiguo de pensar en ese sentido decía bueno si la casa se hizo en 1893 y se le agregó un segundo piso una remodelación fuerte en el cuarenta y uno pues esta es la remodelación del 2000 como si fuera acumulativo el proceso el asunto o la tesis que aquí propongo que no es mía ni novedosa desde luego es que este no es más el tiempo de la suma de hechos sino el tiempo reflexivo en ese sentido no era lo que se tenía que hacer de ese modo sino una intervención razonada sobre la remodelación de ese edificio entonces me parece que por lo pronto por ahí lo dejo es más de pensar y en aras de ese pluralismo cultural el arquitecto está llamado a auxiliarse de especialistas en muchas otras ramas para hacerse cargo de lo que ellos no pueden hacer entre otras cosas la averiguación de qué tan importante es ese edificio o esa zona donde van a intervenir me refiero sobre todo a estas de la de la parte central si en la sesión pasada ya para concluir porque realmente no tenemos mucho tiempo para este diálogo cité yo a Ítalo Calvino mencionando alguna alegoría de una mitología griega sobre el mito de Medea y Perseo decía que Medea convertía en piedra todo aquel que la que la viera a su cara y Perseo para poder verla atacarla y destruirla la única manera que encontró fue viéndola a través del reflejo de su filosa espada mencionaba que algunas veces nosotros si nos compenetramos demasiado con la historia y la hacemos como si fuera una cosa ya establecida definitiva y absoluta tenemos el riesgo también de convertirnos en piedra y convertir en piedra todo lo que nos rodea y crear la inmovilidad de las ciudades y esto es simplemente imposible pero me deja también el mensaje de que viéndolo a través del reflejo de algo a través del análisis o lo que tú llamas la reflexión podemos encontrar las fórmulas justas para poder equilibrar estos factores que finalmente son los que hacen que una ciudad sea lo que es yo invito a todos y a los panelistas por supuesto que juntos tratemos de encontrar esas maneras de ingresar a esas atmósferas que son de distintas naturalezas pero que de alguna manera nos exigen que demos solución a sus problemas la ciudad es un campo virgen en su centro y todos los centros históricos de las poblaciones nuestras que requieren de nuestra observación pero hacerlo desde un punto de vista que no nos perdamos en ellas no tenemos como dije mucho tiempo agradezco mucho de veras su participación porque incluso casi no les había avisado los pasé aquí para que fuera más espontáneo el diálogo y agradezco mucho Armando de veras de haber tenido el valor de subir tú también Juan Manuel Casas Gerardo pues ya sabemos qué actividades desarrollas ahí tan importantes y el INA pues no me queda otra más que pedirles que sigan esforzándose sabemos que la tarea es enorme y mientras no nos organicemos nosotros como sociedad civil no esperemos todo de las autoridades yo he visto de cerca esta actividad y creo que es algo mucho más que lo que nosotros pudiéramos pensar no se trata nada más de tener inspectores por todos lados no se trata de eso se trata de que la sociedad civil se organice y que sepa lo que es bueno para ella muchas gracias en esta segunda parte de la sesión vamos a a tratar el tema del premio a la memoria de la ciudad comenzamos el capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura estableció en 1998 el premio a la memoria de la ciudad premio que sería otorgado a las obras arquitectónicas de más de 50 años de antigüedad que hubieran sido adecuadamente conservadas restauradas o adaptadas a sus nuevas funciones esta premiación ha incluido en 1998 los barrios antiguos Nejayote y Tenerías en 1999 se agrega la colonia Quinta en Mirador en enero 2000 se incluye la Villa de García y este año se ha estudiado también la población de Mina Nuevo León en el primer conjunto genéricamente llamado barrio antiguo se han observado 30 manzanas integradas por 900 casas y otros tipos de construcciones se ha estimado que un 30% de estas obras en toda la zona y un 80% de las 16 manzanas que integran el barrio antiguo en particular tienen suficiente calidad histórica para procurar su preservación es semejante el caso de la colonia Quinta el Mirador donde las 14 manzanas que lo componen incluyen 150 construcciones de la tercera y cuarta décadas del siglo XX con un 70% aproximadamente de ellas con valor arquitectónico en el año 2002 esta comisión ha observado de nuevo las 46 manzanas que integran el centro de Villa García y en especial la reserva patrimonial declarada por el INA que es la parte más antigua de la población situada a 35 kilómetros de Monterrey y conforma su viejo centro con 250 o 300 casas y algunos otros tipos de construcciones consideramos que quizá un 70% de ellas poseen algún tipo de valor histórico y arquitectónico aunque muestran muy diversos estados de conservación por último en el caso de la Villa de Mina se estudiaron las 40 manzanas que integran la zona antigua de la población donde se detectaron algunas obras de buena calidad histórica esta comisión de premiación ha seleccionado las obras ganadoras en las dos categorías mejor conservadas y mejor adaptadas para el año 2002 el procedimiento seguido para esta premiación fue por la eliminación de aquellas obras que presentaran las siguientes condiciones alteraciones graves o daños permanentes en la forma y la estructura originales alteraciones debes pero contrarias al espíritu y al estilo histórico por funciones y usos que violentaran el propósito de los espacios originales por una imagen engañosa donde no existiera congruencia entre el interior y el exterior cuando por diversos motivos no se hubieran efectuado ninguna acción de restauración o conservación por reparaciones efectuadas con evidente desconocimiento del sistema constructivo materiales detalles ornamentales y tratamientos de superficie según el estilo original o cuando las adecuaciones a los nuevos materiales instalaciones electromecánicas y otras se hubiesen hecho sin suficiente calidad en su solución barrio antiguo y colonia quinta el mirador en estas zonas de la ciudad aún existen muchas construcciones con suficiente calidad histórica para conservarlas contra la tendencia iconoclasta hacia el deterioro y la destrucción existe también un creciente interés comunitario e institucional de conservar y restaurar estas obras por el valor que representa aunque los residentes originales y los nuevos moradores comparten en general esta idea de lugar algunas veces no existen los recursos materiales necesarios para llevar a cabo mejorías en sus casas y edificios y otras desafortunadamente y quizás sea solo por ignorancia las intervenciones no son las más adecuadas las obras en el barrio antiguo son de diferentes épocas dado que esta zona urbana existe según consta en los más antiguos planos de la ciudad desde principios del siglo XVIII como el plano de Joseph Urrutia de 1765 en ese plano hecho por el ejército mexicano en 1846 alcanza su completa conformación primera de la ciudad así se han conservado y están todavía en uso construcciones de este siglo como la llamada Casa del Campesino o la Casa Husser y Guimbarda originalmente Casa del Gobernador Hospital Colegio de Niñas Alberre de Campesinos y ahora Museo de las Artes Populares ubicadas en la calle Mina entre Abasolo y Padre Jardón otras son del siglo XIX como esta casa ubicada en Guillermo Prieto y Diego de Montemayor y siglo y finalmente el siglo XX en su primer cuarto como esta casa de la calle Morelos 1024 y del segundo cuarto como esta casa estilo español de la calle Morelos número 867 tiempo aproximado del fin de la conformación del barrio antiguo la colonia Quinta El Mirador es la segunda colonia de la ciudad en los planos urbanos de la segunda década del siglo XX aparece todavía con parcelas y sembradíos de árboles frutales y su original mirador urbanizada hacia 1927 se inicia con una arquitectura de estilo californiano característico de la época y llega a constituir su rasgo dominante no sólo de las construcciones sino también del espacio urbano no obstante el art de co y los primeros brotes de arquitectura funcionalista europea así como el denominado estilo streamline también llegan a ser practicados en ella en las dos décadas siguientes en estos contextos urbanos existen diversos estados de restauración y conservación algunas requieren reparaciones de carácter menor como estas dos casas y esta otra de Abasolo 845 que presenta no obstante un excelente estado de conservación aún que ha sufrido los efectos de la ampliación de la calle lateral doctor Cos en la calle Bruselas 902 de la colonia Mirador se ubica esta casa de buena factura que requiere intervención otras y podemos afirmar que son muchas particularmente en el barrio antiguo requieren reparaciones urgentes de carácter mayor dado su estado avanzado de deterioro como ejemplo citaremos el caso de la construcción de la calle Juan Ignacio Ramón esquina con mina en el barrio de Tenerías cuyo uso original fue de hostería y según se dice alguna vez lugar visitado por el general Francisco Villa en la calle Vallarte 809 y esta en Roma 209 ambas en la colonia Mirador están casi abandonadas y el tiempo en ellas parece haberse detenido sin embargo las intervenciones no son siempre afortunadas algunas veces son francamente deficientes y por no respetar las características originales de la obra frecuentemente se violentan las estructuras funcional y física del edificio fachadas vemos interiores no sabemos dijo acertadamente un miembro de nuestra comisión tal es el caso de la casa ubicada en Abasolo y Diego de Montemayor que data del siglo XVIII en su planta baja y cuyos interiores han sido tratados de modo irreverente aunque sus daños son reparables en cambio existen modificaciones a tal punto dañinas que se pueden considerar irreversibles y se constituyen en verdaderos crímenes históricos esta casa ubicada en Morelos número 957 y de aparente respeto a su carácter original solo exteriormente lo hace dado que su interior está absolutamente destruido resultando inadecuado para la función que actualmente tiene esto es aplicable a la mayoría de los mal llamados antros que tan abundantes son en el barrio antiguo y que si bien han vitalizado estos lugares su actividad es mayormente nocturna y provocan una preocupante degradación en el caso de la colonia El Mirador la creciente acción destructiva de ocupantes de negocios y oficinas han puesto en grave riesgo la calidad arquitectónica y urbana de este lugar por ejemplo estas oficinas de la calle Mirador 105 que manifiesta una clara ignorancia al sitio centros antiguos de García y Mina Nuevo León en estas poblaciones aún existen muchas construcciones de una gran calidad y aún las mayores ruinas pueden tener una importante significación es visible no obstante y como en tantas otras partes una tendencia destructiva irrefrenable un rápido crecimiento marginal azaroso y una amenazante proximidad industrial afortunadamente observamos un creciente y relativamente reciente interés comunitario por conservar y restaurar estas obras por su significativo valor arquitectónico sin embargo aún cuando una buena parte de los residentes originales y ahora los nuevos moradores comparten esta idea del lugar algunas veces las intervenciones de sus casas y edificios y quizás sea solo por ignorancia no son las más adecuadas algunas construcciones patrimoniales de la Villa de García están datadas del siglo XVIII sin embargo este asentamiento fue fundado a fines del siglo XVI según opinión de investigadores es decir pocos años antes tres quizás que la ciudad de Monterrey por ello es de suponer que las primeras construcciones en baereque y adobe sin revoque y que estas hayan sido la causa principal de su pérdida y destrucción es posible que algunas de las paredes de grandes adobes que aún vemos sean restos de construcciones más antiguas a las registradas en este plano se ilustra el estado urbano actual y se señala la parte antigua del emplazamiento existen y algunas están todavía en uso construcciones del siglo XVIII como estas dos casas en Genaro García García 511 y Morelos 126 otras la mayor parte de las casas en pie son del siglo XIX como la casa ubicada en Hidalgo 513 y finalmente del siglo XX en su primera mitad como esta construcción con jardín al frente de la calle Juárez 216 y de la segunda mitad como esta casa de la calle Bernardo Reyes 117 tiempo aproximado de las recientes restauraciones reconstrucciones y nuevas obras que aún se están generando en la zona central de la población los estilos de este sitio son relativamente pocos dominando por supuesto el vernáculo propio de esa zona geocultural en los levantamientos urbanos aparecen todavía las parcelas y viejos y sombrados traspatios de enormes nogales que no obstante dejan sus calles y aceras expuestas al espléndido sol del noreste mexicano algunas muestras de una ingenua y libre interpretación del estilo neoclásico comparten la imagen del lugar un neoclásico pudiéramos decir sin reglas de mismo modo los detalles arquitectónicos son de muy particular interpretación señalaremos señalaremos solo algunos de ellos las columnas esquineras de gran potencia y casi siempre cilíndricas que también existen en mina las impresionantes volutas rematando alguna cornisa también en las casas de esquina y la gran variedad de puertas y portales dibujos en fachada y acabados de superficie hacen de la arquitectura original original de la villa de garcía y de la villa de mina casos claros de contextos culturales propios una de las chimeneas más impresionantes y bellas de la región aparece en una construcción de valor histórico con necesidad de reparación urgente en el espacio urbano de garcía existen diversos estados de restauración y conservación algunas requieren reparaciones de carácter menor como esta casa de Juárez 112 y que presenta no obstante un excelente estado original otras y podemos afirmar que son muchas requieren reparaciones urgentes de carácter mayor dado su estado avanzado de deterioro como ejemplo citaremos el caso de la construcción de la calle Hidalgo 120 y esta de Morelos 125 construida a fines del siglo XVIII conocida como la casa del águila por el simbólico bajo el liebre supraportal y que según se dice y sin estar este hecho suficientemente comprobado lugar alguna vez temporalmente habitado por don Miguel Hidalgo y Costillo otras más y con distintos grados de deterioro se pueden considerar prácticamente ruinas incluyendo esta de la calle Genaro García García sin número casi con Guerrero que ha sido apuntalada por el INA y es considerada por este organismo la construcción más antigua existente en esta población y muy probablemente de todo el Estado también las intervenciones adecuadas se presentan en las pequeñas poblaciones es el caso de este edificio de la calle Juárez 116 ejemplo de las acciones indebidas con la arquitectura del lugar no se propone de ningún modo adoptar una actitud inmovilista existen magníficos ejemplos de buenas adaptaciones reconstrucciones adiciones e inclusive de obras nuevas lo que invariablemente debe predominar repetimos es el respeto a la imagen y las características del lugar y estamos por tanto a quien construye en tan importante sitio asumir sus responsabilidades cuidando de no implementar implantar elementos formales y de estilo impropios en las nuevas construcciones el patrón y el catálogo formal deben emerger de la cultura local de su historia paisaje natural no de tradiciones ajenas incluyendo a la gran ciudad por atractivas que pudieran parecer por tal motivo esta comisión extiende las siguientes recomendaciones elaborar los catálogos detallados y precisos de estas zonas urbanas en el caso de Monterrey del centro de Monterrey el INA ha realizado el catálogo de la arquitectura del siglo XX en su primera mitad verificar que las reglamentaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia se basen en este catálogo actualizando de la obra arquitectónica y urbana que incluye la primera mitad del siglo XX crear reglamentos especiales y normatividades para las obras catalogadas y hacerlo sancionar a través de consejos consultivos profesionales y ciudadanos establecer lineamientos básicos estilísticos técnicos y constructivos para la restauración tanto de edificaciones como de obra pública y mobiliario urbano determinar compatibilidades y usos de suelo razonables y adecuados para las obras de catálogo denunciar pública y legalmente a quienes destruyan o dañen cualquier construcción patrimonial y exigir mediante cartas compromiso o fianzas económicas de los propietarios y usuarios no construir o alterar nada que rebase los planos y diseños registrados y autorizados cambio de carrusel las obras seleccionadas por el barrio antiguo son las siguientes la casona de las tenerías la casa de la familia castillón la casa legislativa la casa que era fratina pero ahora ya cambió de giro esta casa de Raúl Salinas de Bortari esta casa de los no pude asistir ahora esta casa de los títeres el bufet González y González la casa del sol el bufet de Joaquín Garza esta tienda real de 14 la casa de Rupina Flores la casa de las águilas este instituto que actualmente ya no tiene uso es una casa actualmente sin uso este lugar que se llama La Grieta la casa de los abuelos la casa de Morelos 860 un dispensario médico la casa del Senado una casa habitación de Diego de Montemayor casa habitación de Abasol 845 sin uso en ese tiempo no tenía uso ahora ya lo tiene esta casa de Morelos 821 y por último casa habitación de Padre Mier 817 de estas listas que son las que hemos tenido registradas según las intervenciones que se han tenido ya han sido premiadas en el 98 la casa zona de las tenerías y la casa del Senado la casa del sol la casa de los abuelos la casa de arte y artesanía de Ana Catarina Rubio y la casa de Lupina Flores en el año 2001 fueron premiadas o sea el año anterior las siguientes la casa de Jesús Delgado y como mejor adaptada esta casa que se llama Tequilarte las obras preseleccionadas por la colonia Quinta del Mirador son las siguientes Casa Vallarta 807 Casa en Roma 26 Casa en Vallarta 810 Casa en París 812 Casa en París 211 Casa en Madrid 14 Casa en París 215 Casa en París 16 Casa en Mirador 202 Casa en París 334 Casa en París 338 Casa en Londres 906 Casa en Londres 908 Casa en Bruselas 804 Casa en Roma 602 Casa en Roma número 15 Casa en Hidalgo 906 Casa en Roma 208 208 un segundo regresamos dos anteriores la obra premiada en el 2001 fue la casa marcada con el número 202 de la calle Mirador la que sigue esta obra fue construida por el arquitecto Eduardo Belden en 1932 las obras seleccionadas en Villa de García son las siguientes Casa en Hidalgo 513 Casa en Hidalgo 107 Casa en Juan de Dios Treviño 105 Museo El Ojo en Hidalgo sin número Casa en Hidalgo sin número con Escobedo Casa en Hidalgo 120 Casa en Hidalgo 123 Casa en Hidalgo 183 Casa en Hidalgo 203 Casa en Hidalgo sin número Casa en Hidalgo 309 Artesanarte en Hidalgo 402 Casa en Hidalgo 404 Casa en Genaro Garza García 102 Casa en Genaro Garza García 130 Casa en Genaro Garza García 498 Casa en Genaro Garza García 511 Casa de la Cultura en Hidalgo sin número y Casa en Bernardo Reyes 117 Las obras premiadas en el año 2001 de la vida de García fueron como Casa Mejor Conservada la Casa Marcada con el número 498 de la calle Genaro Garza García llamada Casa de los Acuerdos y como mejor adaptada la Casa de la calle Juárez sin número llamada Museo del Ojo en esta sesión cambio de carrusel en esta sesión solemne y ante la presencia de tan distinguidos invitados la Comisión de Premiación y Membresía del capítulo en Monterrey anuncia las obras distinguidas en el año 2002 por el barrio antiguo mejor conservada Casa en Raimundo Jardón número 855 con actual uso de oficinas un poquito más de espacio ya vamos a concluir es maravilloso de veras para los que recorremos con frecuencia al centro histórico descubrir a veces cosas que no nos imaginamos que estén por ahí y como mejor adaptada la Casa de Navasolo 815 esta obra sufrió una amputación muy grave con la ampliación de la calle Doctor Cos sin embargo fue bien sustituida las partes afectadas un poco más de espacio seguimos actualmente tiene uso también de oficinas que un poco más de espacio de la calle Por la colonia Quinta, el mirador. La casa mejor conservada es la casa en Vallarta, número 810. Esta casa, me da gusto decirlo, es habitada por una pareja muy joven, de recién casados, apenas acaban de tener su primer bebé, y que tenían el deseo de vivir en esa colonia. Entonces, han hecho una restauración de la casa impresionante. Gracias. 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 Casa de San Genaro Garza García, número 511, quinta San Patricio. Es una casa que data del siglo XVIII y que fue intervenida de manera muy ingeniosa por un arquitecto, no se vale mencionar nombres, y la propietaria, y los propietarios, hicieron una muy buena intervención en conjunto. Son espacios que se están viviendo, no son obras de museo, son espacios vitales. Algunas veces nosotros que hemos vivido en esta zona del país toda nuestra vida, no sabemos lo que tenemos por aquí. Y creo que estos son claros ejemplos de que tenemos toda una tradición arquitectónica que vale la pena conocer, para interpretar mejor nuestro presente, no el presente de otros, sino nuestro presente. Por último, por la Villa de Milagros, el Museo Bernabé de las Casas, como obra mejor adaptada. Es una obra que tiene toda una historia, que la señora Cristina Salas debería contarnos, pero no es el tiempo, pero es también una obra de rescate y de adaptación increíble. Estas fotos son de hace un año, año y medio, que ya le estábamos dando seguimiento. Actualmente tiene otra museografía, pero realmente lo que premiamos no es la museografía, sino es la obra. Son áreas de exhibición, está cumpliendo 14 años de fundado este museo y cada vez se extiende más actividades a otras áreas. Son了 es la obra que tenga la señora Cristina Salas. Son fengala. Son fengala. Son fengala. Son ó x4iertas. Son puesiche. Por último, como casa mejor conservada, está esta que no tiene número, en Mina, Nuevo León. Comentábamos, Vicente San Martín y yo, colaboraba con la academia en la cuestión fotográfica, un servidor también, las malas fotografías son mías, las buenas son de él, que realmente esas casas y esos edificios son muy fotogénicos, son inagotables en su riqueza como obras para plasmar. Yo creo que deberíamos de ocuparnos de hacer un libro sobre la arquitectura norestense, rescatada. Muy bien, esta comisión solicita al arquitecto Juan Carlos Pérez, presidente del Capítulo Monterrey, haga la entrega de los reconocimientos a las siguientes personas. Por barrio antiguo, voy a pedir que pasen al estrado a recoger su pergamino, Marisela Zavala y Ricardo Saldaña. Tuvieron que irse, pero yo se los llevo. Después de todo no son los propietarios, el propietario no pudo asistir. Es Raúl Salinas de Portario. Y también pido al arquitecto Antonio Salinas pase a recoger el premio por barrio antiguo. Gracias. 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 Por la colonia Quinta El Mirador, la pareja de jóvenes licenciado Fernando Elizondo y Ana Cristina de Elizondo. Gracias. 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 Por la vía de García, la señora Yuli Gáis de Ferrara. Por favor, pase. Gracias. 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 Y por la Villa de Mina y para recoger dos reconocimientos, porque la mejor conservada y la mejor adaptada corresponden a la señora licenciada Ernestina Salas. Gracias a todos. Premiados, muchas gracias a nombre de la sociedad nuestra por ayudarnos a ser nosotros mismos. A continuación pedimos al arquitecto Luis Préstamo, secretario de este capítulo, se sirva a continuar con el orden del día de esta sesión. Por mi parte es todo, muchas gracias. Quisiera ceder la palabra al arquitecto Juan Carlos Pérez. El extraordinario material que hemos podido apreciar esta noche es sin duda el resultado de muchas acciones que se dan entre los individuos de una sociedad, pero sobre todo de la convicción y la actitud que tienen los habitantes de un lugar para reconocerse de ahí, de ese lugar. A nombre del capítulo de Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura, queremos felicitar profundamente a la Comisión de Premisión y Membresía por la pasión con la que han enfrentado el reto de conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura. También vaya un reconocimiento para nuestro fotógrafo consentido, el señor Vicente San Martín, y para todos nosotros que debemos disfrutar este evento. Le cedo la palabra al arquitecto Luis Pérez, estamos para los avisos finales de la sesión de esta noche. Buenas tardes. El panorama urbanístico de Nuevo León, y tendremos también al arquitecto Luis Albalate y el gobernador del estado, con un cierre musical. En segundo lugar, tenemos el decimoprimer Simposium Internacional de Arquitectura, los días 13, 14 y 15 de noviembre del 2002, en la sala polivalente de la Facultad de Arquitectura. Con la presencia de Jacques Ferrier, de Francia, Simming Foon, de Estados Unidos, Borja Huidobro, de Chile, Douglas Garofalo, de Estados Unidos, Michel Rodkin, Carlos Jiménez, de Costa Rica, y Marco Aldaco, de México. Dentro de este programa estará el tributo a Gaudí, por Joseph María Botei, de España, y al arquitecto Barragán, por Luis Noel, de México, y Aníbal Figueroa, de México. Esperamos que podamos asistir a esta sesión de suma importancia. Por último, quisiéramos invitarlos a nuestra próxima sesión académica, que tendrá verificativo el día 2 de diciembre, con el lema Las Periferias Urbanas en las Ciudades, impartido por el arquitecto urbanista y planificador urbano, Jan Bazán, egresado del Tecnológico, y participante en muchísimos planos de desarrollo de la Ciudad de México y del Distrito Federal, concretamente. Creo que es una sesión bastante importante, dado que nos va a tocar el tema de qué pasa con las ciudades en los cinturones de las mismas, y cómo poder detener el crecimiento que aparentemente es insostenible. Sin más, por el momento quisiera pasar el micrófono, por favor, el celular, al arquitecto Juan Carlos Pérez para la cierra de la sesión. Antes de terminar, por último y al principio, también les doy la bienvenida al arquitecto Raúl Porras, que nos acompaña, del Departamento de Turismo, bienvenido Raúl, y al arquitecto Ramón Vázquez Gómez, presidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, bienvenidos. Siendo las nueve, cuarto para las nueve, doy por concluida la sesión de esta noche, ha sido muy emocionante, dicen que lo que perdura de las obras del hombre son aquellas que emocionan, no las que son de uso, y aquí hemos visto los dos casos. Me felicito por estar aquí de testigo con ustedes y creo que todos salimos muy bien, muy contentos de esta sesión. Los esperamos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.